Rincón, salí, me buscas Carolina Rincón, salí, me buscas Carolina Concentra, 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 concentra Concentra, 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 yo Iriririri, se sejo ma ve Sej, mami, tu chieque me no ma ve Hacerme de pendeza, my body Mami, concentra, concentra Iriririri, se sejo ma ve Sej, mami, tu chieque me no ma ve Hacerme de pendeza, my body Mami, concentra, concentra H wonder imini, nam exp Rincón salido, ma busca Carolina Rincón salido, ma busca Carolina Concentra, concentra Concentra, concentra Concentra Concentra, concentra Concentra Hiri hiri hiri, se se gom a ve Sej, Mami, do you see? Ik ben o m' a ve Asen met a band, ze my body Mami, concentra, concentra Sebe, hanga, ma Caribbean guys Fill'em up, slow'em up, no lie En a sh-meni welda, krijg je forma guys Dicke akayo, bita, dick pie Dieser five thing baby mama dume mame Vena loco, voy a ver check my system Pullo a pinaba ganna lima problem Mami concentra, concentra Dima tindi no me sai no fi Dime a be on a me sai no fi Dime mami no me sai no fi Dime mami no me sai no fi Dime mami no me sai no fi Dime a be on a me sai no fi Dime mami no me sai no fi Dime mami no me sai no fi Rincón, salí, ma busca Carolina Rincón, salí, ma busca Carolina Concentra, concentra, concentra Concentra, concentra, concentra Concentra, concentra, concentra Yau Iriririririsesejomabé Sej, mami, tujiexbenomabé Hacenme de bendense my body Mami, concentra, concentra